Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos juntos una vez más para una nueva entrega de esto que llamamos Sin Barrera, como siempre en la conducción que les habla Juan José. Sin Barrera de lunes a viernes, de 16 a 17 horas, hora de Perú y de Ecuador. De 17 a 18 horas, el horario de Bolivia, Paraguay, Chile, Colombia y Venezuela. Y de 18 a 19 horas, horario de Argentina y Uruguay. Hoy vamos a tener a un gran dirigente del fútbol boliviano, ex presidente de Oriente Petrolero, muchos años dirigente de esa gran institución boliviana. Nos acompaña Batachepen, el placer de caminar con el mejor calzado, Batachepen. Tiene una gran variedad, todo al 60% de su precio. ¿Qué tal Pascual? 60% los precios en Batachepen. Los espera en calle San Pedro, a metros nada más de la escuela, a de la plaza, de la plaza de armas. ¿Qué escuela? De la plaza de armas. San Pedro a metros de la plaza de armas en Chepen, Batachepen. Academia de Fútbol, Alianza Chepen para niñas y niños de 4 a 23 años. Próximamente se viene la Academia Senior, para mayores de 35. Academia de Fútbol, Alianza Chepen. También las consultas las puede hacer en Calle Lima, 737, o al teléfono del presidente del club, el contador Pablo Guamanchomba, 970-987-845. Muy bien. Gracias por su preferencia. Diseños gráficos, impresiones en offset, volantes, afiches, comprobantes de Sunat, tarjetas personales, sellos, gigantografía, banner, vinil. Los espera en Calle Trujillo, 472, teléfono 980-248-918, imprenta Silva. Buenas tardes, Armando Baca Diez, ¿cómo estás? Buenas tardes, querido Juan José, ¿cómo estás? Mucho gusto, saludos. Un gusto estar con vos en tu programa. Qué gusto volverte a ver después de tanto tiempo. ¿Qué tal todo esto? ¿Cómo pasaste vos, la familia, toda esta porquería que estamos viviendo? Bueno, en mi caso, la verdad que en mi familia estamos bien. Yo estoy abocado al trabajo de campo. Tenemos una propiedad donde sembramos caña de azúcar y, bueno, el trabajo de la propiedad no para. Estábamos en la siembra de caña y ahora estamos en la zafra de caña y vamos hasta septiembre, finales de septiembre, primer quincena de octubre, donde terminaremos la zafra. Acá conmigo lo tengo de productor a un enano. Un enano mide 92 centímetros y me dice, qué vida dulce la tuya. Bueno, sí, estamos arriesgándonos, estamos saliendo, estamos, la verdad que cuesta, hay que tomarles todos los recados necesarios porque esta pandemia y el coronavirus es complicado. Tenemos acá mucha gente amiga, conocida, familiares que han muerto por coronavirus y la verdad que es complicado. Es algo que nadie se esperaba llegar a este mes de agosto y seguir viviendo esta pandemia, ¿no? Pero, bueno, hay que adaptarse a la nueva realidad en la que se tiene que vivir y, bueno, estamos trabajando y cuidándonos a la vez, pero todo con la bendición de Dios para que ya esto acabe pronto y que la familia y los amigos puedan reencontrarse también, ¿no? Así es. Y que comience el fútbol, que es lo que tanto queremos también. Ahora vamos a hablar de eso. El enano me decía que vida dulce la tuya porque está con todo lo de la zafra. Sí, 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 estamos, la verdad que es parte del trabajo diario que tenemos, que es muy lindo porque en el campo también hay, se respira otros aires y, bueno, el trabajo del campo es muy bonito, ¿no? Armando, te voy a preguntar algo que nunca, en tantas veces que hablamos, te lo pregunté. Nunca te pregunté esto. ¿Sos nostálgico? Ah, bueno, sí. Siempre creemos que, sí, siempre, siempre recordando los buenos momentos, ¿no? Y los malos también porque al final de, tanto de los buenos momentos y de los malos momentos son los que se aprenden y es parte del crecimiento personal de todo, ¿no? De todo ser humano. Vamos al ruedo. Vamos al ruedo. Vamos, vamos. Tiramos, tiramos todo el cemento, la arena, cal, agua. Sí, ya sé, enano, de eso sabemos poco. Adentro de la máquina para hacer la mezcla y empezamos a mezclar. Ya sé, si no laburamos nunca, ¿qué crees? Pará un poco, pará. Déjame hablar con Armando. Che, qué tipo que me... Me tiene loco, me tiene loco. Y no lo puedo votar porque estamos con la pandemia, ¿viste? Qué gracia. Armando, vamos a tirar todo adentro de la máquina. Y empezamos con la mezcla. A qué edad comenzaste como dirigente, no sé, no sé si comenzaste en Oriente o en otra institución. Por eso te pregunto, ¿a qué edad comenzaste como dirigente o dirigente deportivo? Sí, a ver, nosotros entramos a la dirigencia con Choco Antelo, el año 2007. Fuimos parte de su directorio, del primer directorio. Cuando Oriente vuelve a la vida institucional y a través de unas elecciones que se hacen, logramos que Choco sea presidente y sacar en este momento de la presidencia a Mario Chávez y en su momento estuvo también su hermano, Carlos. Entonces, de ahí entra Choco, entramos de vocal, fuimos vocal de ese directorio. Y en la reelección de Choco, ya cuatro años después, en el 2011, ya fui vicepresidente con Choco Antelo, hasta que salimos en el 2015, digamos, que Choco dejó sin la presidencia dos años antes y asumió Queco, que era vicepresidente deportivo. Terminamos la gestión y yo salí de la dirigencia de Oriente Petrolero, ¿no? Tuve el año 2014 después como secretario general de la Liga y bueno, ese fue mi último cargo en Oriente Petrolero, sí, como dirigente y después como secretario general de la Liga, que ya no existe, ¿no? La extinta Liga. Ya no existe, ya no existe. ¿Y fuiste candidato en esto último que, lo digo yo, esto último, porque no sé qué fue? En Oriente Petrolero. Sí, en realidad estuve y retiramos la candidatura porque vimos que las condiciones no estaban dadas, con un tribunal electoral que no cumplía a cabalidad lo que el Estatuto de Oriente Petrolero mandaba. Entonces no quisimos participar en una elección que veíamos que no tenía ni pie ni cabeza desde el punto de vista legal. Pero bueno, es parte de lo que viene sucediendo en Oriente y bueno, la verdad que es lo que tenemos, ¿no? Yo siempre digo, el populismo en ningún área de nuestra vida sirve, ni en lo deportivo, ni en lo económico, ni en lo político. El populismo siempre va a fracasar como esencia porque para llegar a trabajar en una institución, cualquiera sea, en cualquier ámbito, hay que llegar con un plan. Y no solamente con palabras bonitas y queriendo mostrar cosas que en realidad estaban fuera de la esencia de lo que significa, ¿no? O sea, yo digo, el populismo tiene patas cortas como la mentira. Y producto de eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Veremos qué sucede más adelante. A ver, pero si el populismo lo trabajás bien, puede ser beneficioso. No, ese es otro tema, ese es un proyecto. Es bueno, es bueno, es bueno. Pero, y ya vamos a tocar el tema que vos decís, populismo, porque en esta charla creo que va a aparecer varias veces. ¿Por qué Oriente Petrolero no es un club, sino que es un equipo? Para mí, para mí no es un club de fútbol, es un club de fútbol, un equipo de fútbol, Oriente Petrolero. Y nada más. ¿Por qué? Para mí. Explícamelo en mi ignorancia, ¿por qué estoy diciendo esto? A ver, yo creo que no solamente Oriente Petrolero, o sea, en realidad vivimos en un país donde las instituciones son muy débiles. La mayoría son clubes, son equipos y no clubes. Entonces, las instituciones, para generar una institución, uno tiene que establecer parámetros que se hacen en cualquier institución normal de fútbol. Oriente Petrolero, igual que muchas instituciones de fútbol en Bolivia, son solas, les cuesta, les cuesta mucho organizarse administrativamente. ¿Por qué? Y el problema mayor pasa porque la Federación Boliviana de Fútbol no toma los toros por las astas. Por ejemplo, no es posible que hoy, cuando ya llevamos un par de años de tener licencia de clubes, lo que conlleva, la licencia de clubes conlleva a tener un montón de normativas que pide la Comebol y que no se están cumpliendo. Y sin embargo, otorgan licencia de clubes a todos aquí en Bolivia. Y cuando todos sabemos todo lo que estamos en el día a día, que nos gusta el fútbol, todos sabemos que los clubes acá no cumplen la licencia. ¿Hay más de tres o cuatro equipos en condiciones? Hay que ver si cumplen todo, digamos, pero puede haber. Entonces, yo creo que falta un sinceramiento y falta un liderazgo en la Federación que pueda establecer realmente los puntos de partida. O sea, Bolivia no puede hacer magia desde el punto de vista del fútbol si no hay un orden. Y el orden tiene que aparecer desde la cabeza. La Federación tiene que ser un ente que regule, pero regule bien, de verdad. No solamente que piense en que el Club X, en este caso San José, Real Nacional, Real Santa Cruz, Destroi, El Oriente, Blumen, los vean como votos para una elección. La elección termina, hay un presidente y un comité ejecutivo elegido y ese tiene que trabajar para todos. Y el problema es acá que solamente piensan en cómo ese voto va a ser fiel a mí para la siguiente elección. Y ahí va el problema. Entonces, no trabajamos de acuerdo a lo que se debe hacer. Por ejemplo, ¿cómo es posible que San José, para dar un nombre de un equipo, tenga tantos problemas, tantas deudas, se pelean en reconocer quién es el presidente, quién no, este grupo, con el otro. Y al final y al cabo, todo el mundo sabe que es el que la Federación quiera reconocer. Claro. Pero eso está bien. Porque lo miran. Eso está bien. No, está muy mal. Porque lo miran como un voto. Ahí está. Entonces, ahora, si yo quiero ordenar el fútbol boliviano, yo el año 2014, cuando era secretario general, yo les propuse a los clubes que nos autorregulemos, nos autonormemos nosotros y no esperan que venga la FIFA o la Comebol y nos ordene a la fuerza, eliminando equipos, defendiendo, ¿no es cierto? Entonces, yo les propuse normas tan sencillas como, por ejemplo, dirigentes que entren a los clubes tienen que presentar garantías reales para poder, ¿qué? Para poder, por ejemplo, ustedes, yo quiero entrar a la dirigencia y quiero armar un equipo de 300 mil dólares al mes. Ya, ok. La Federación tiene que decirme, muéstrame sus ingresos y sus egresos. Usted me va a dar a ustedes sus ingresos y sus egresos. Y si en mi balance, en mi presupuesto que yo presento a la Federación establezco que tengo pérdidas de 200 mil dólares al año o 300 mil dólares al año porque yo estoy gastando más de lo que me ingresa, bueno, usted tiene que ser capaz de decir de dónde va a sacar la plata para cubrir y que su presupuesto sea estable. ¿Cuál es el problema acá? San José va a la Copa o cualquier equipo va a la Copa, recibe 3 millones de dólares por Copa Libertadores y resulta que no le alcanza para cubrir los gastos de ese año y terminan con un déficit de medio millón de dólares. Pero dicen que no le dieron todo el dinero. ¿Qué pasó en el camino, dice? Sí, porque dice, por eso le digo, entonces no hay transparencia. ¿A qué tenemos que apostar? Que tiene que haber transparencia. Yo les planteé claramente, boleta de garantía. ¿Qué implica una boleta de garantía? Que si usted, como directorio, no tiene la capacidad económica de generar los ingresos, esa boleta la federación la puede protestar para pagar a los jugadores. Exacto. ¿Me entiendes? O para pagar a los proveedores que vayan a la federación y presenten que vean este club me debe. Entonces, ¿qué va a suceder? Que los dirigentes vamos a tener que ser responsables con la administración económica de un club. Entonces, yo haré una plantilla profesional de acuerdo a los ingresos que mi club pueda tener y no a las expectativas que pueda lograr. Porque hay clubes que dicen, no importa, gastemos la plata como no es nuestro, gastemos nomás y después nos vamos. Aquí ha habido casos como Mario Crono, por ejemplo, que fue presidente del club Sport Boys, que lo dejó con 350 mil dólares de deuda, renunció y se mandó a mudar. Y no hubo forma de cobrarle nada. Entonces, para evitar eso, yo planteaba boletas de garantía, boletas de garantía reales que puedan ser ejecutables por la federación para que no suceda esto. Y eso va a ordenar un poco el tema económico. Por otro lado, planteé también que no se puedan tratar nuevos jugadores. Si usted le debe a la plantilla anterior, entonces, si usted en enero, en diciembre termina el campeonato y termina con tres meses de deuda, en enero no puede estar contratando nuevos jugadores. Tiene que estar prohibido contratar. ¿Qué va a suceder? Entonces, usted va a tener que arreglar con los anteriores jugadores para poder dejarlos libres, sin deuda, y en enero contratar nuevos jugadores para el próximo año. Entonces, son reglas básicas que nosotros, los dirigentes, como yo lo planteé, me dijeron, no puedes, Armando, estás tirándote un tiro al pie como dirigente. No, eso lo estás pensando ahora. Pero son soluciones que van a terminar de ayudar a encaminar a las instituciones, poniendo, ¿qué? Un orden económico. El orden económico nos lleva al orden administrativo y al orden deportivo. O sea, es una cadena. Vos nombraste San José. San José en el año 2003 tenía una deuda de casi 300 mil dólares. Entró como presidente Florencio España. Ya. Esto te lo digo porque lo conozco, porque fui el primer entrenador de Florencio España y fui el último de Florencio España como presidente en San José. Florencio salió campeón, clasificó al equipo un par de veces a Libertadores, a Sudamericana y demás. Cuando se va Florencio España cansado de todas estas cosas, en el 2010 dejó en el cajón 200 mil dólares en efectivo en la oficina, en el banco a cobrar o donde sea. Y el equipo que yo dirigía clasificamos a la Sudamericana que en ese entonces no sé cuánto era, ciento y pico mil dólares creo, ¿no? ¿Te acordás por ahí? Sí. ¿Qué es lo que? Probablemente. 80 mil, 100 mil, bueno, lo que sea. Tenía 200 mil en el cajón, o sea, efectivo. más lo que tenía que cobrar en Conmebol de la de la Copa Sudamericana, San José, ya. Le compró un edificio que había que refaccionar, pero ya estaba todo listo para, faltaban, no sé si dos puertas, pintarlos, la cosa barata faltaba. Se fue. Se fue, cansado de todo, dejó todo eso Florencio España, entró otro el que entró a los cuatro meses, votó 16 jugadores, trajo 16 jugadores nuevos, cambió con el cuerpo técnico, todo, a los cuatro meses el club de día tenía una deuda de 400 mil dólares. ¿Qué me contás? Por eso digo, y al final se fue ese presidente que entró, dejó esa deuda, se mandó muda, renunció y no pasó nada, ¿no es cierto? No, nada. Y la deuda termina siendo institucional y termina la institución pagando deuda. Entonces, por eso yo decía que para que los directorios que entren a una institución sean realmente serios, tenemos que exigir boletas de garantía. porque al final ¿qué nos va a llevar a ordenar? Ok, quiero un equipo más competitivo, más caro, con mayor presupuesto, bueno, o lo genero como institución o lo pongo. Voy a hacer un ejemplo, Marcelo Claude, por ejemplo, en Bolívar, por datos que Bolívar ha hecho público, Bolívar Bolívar pierde alrededor de 2 a 3 millones de dólares al año. Entonces, quiere decir que Marcelo Claude, esos son los datos que han arrojado en Bolívar, que han dado de sus estados. ¿Verdad o no? Pero esos son los datos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay alguien como Marcelo Claude que debe estar bancando esos 2 millones de dólares de pérdida anual. ¿Y qué sucede? Pero, ustedes, para que vean, todas las instituciones tienen que ordenarse porque si no, el momento que no haya Marcelo Claude en Bolívar, ¿qué va a suceder? Armando, a ver. Las instituciones tienen que vivir una realidad y la realidad tiene que ser la que produzca cada institución. Por eso que yo digo, por ejemplo, otro tema que ahora estamos viendo, están hablando del tema de derechos de tele y los derechos de tele son solamente una parte para poder arreglar el problema. Pero, yo le pregunto, ¿de qué sirve ahorita estar, o sea, sirve de mucho un nuevo contrato de tele donde se gane más plata? Está correcto. Pero en este momento, si no ordenamos las instituciones, ¿de qué sirve a usted ahorita darle a San José adelantado 500 mil dólares del contrato que va a comenzar en enero del 2021? hoy, darle 500 mil a San José o darle un millón es como dar un machetazo al agua si no ordenan la institución. Yo creo que hay que replantear desde el punto de vista del orden financiero institucional del fútbol boliviano. Y ahí, para eso necesitamos una federación fuerte que haga realmente ese trabajo. Ormando, a ver, yo creo que 300 mil dólares como cobran ahora cada club, la mayoría, o cobrar 800 mil o un millón al año no le mejora nada. No le mejora nada. Porque es lo mismo. Porque la dirigencia o la mayoría de la dirigencia, tu raza, tu familia de dirigentes, de los dirigentes, piensan de esa manera. Ah, tenemos 700 mil, vamos, dos jugadores más que vengan. No, para. Para. Ninguno pensó en hacer el club en serio. Y yo lo pongo de ejemplo porque es un club que está en el medio camino. ¿Sentiste hablar alguna vez de Vélez Sartier? ¿De Argentina? Claro, claro. 70 mil socios. Vélez Sartier cuando juega de local solamente entran los socios al estadio. ¿Sabés cuánto? ¿Sabés cuánta gente va a ver los partidos de Vélez? 7 mil, 7 mil, 8 mil. si por ahí juega contra Boca, River, un partido fuerte, irán 15 mil, pero no van los 70 mil. no, estamos de acuerdo. Vélez Sartier es un club con fútbol. eso yo se lo planteé en el 2007 a Juan Carlos Durán cuando llegué a Real Santa Cruz. Que Real Santa Cruz tenía que ser un club con fútbol. Más o menos se hicieron otras cosas, hubo otras disciplinas y vos tenés socios. por la nena, por tu hija, por tu sobrina que van a baile, por el nene que no le gusta el fútbol y le gusta el tenis, tenés, por la piscina y cuando querés acordar. Vos me hablabas recién de no pueden gastar 300 mil dólares por mes. ¿Por qué no vas a poder gastar Oriente Petrolero 300 mil dólares por mes? Si vos haces un club en sesgo, y tenés, acá me dice, mirá, de Buenos Aires, muy claro, totalmente de acuerdo la gente de, ¿lo alcanzás a leer? La gente de Argentina es un club. Si vos tenés Oriente Petrolero que cuando Keiko decía nosotros llegamos a tener 8 mil socios, no son socios, son gente que te compra la entrada para entrar a la cancha anticipada. No, estamos de acuerdo, por eso hablamos de institución. Claro, entonces, vos fijate, 3 millones de habitantes de Santa Cruz. Vamos a decir, ¿qué dice este gaucho? Bueno, que sean 2 millones. 2 millones. El 10%, 200 mil. el 1%, el 1% de Santa Cruz sería en 20 mil personas, con 20 mil socios, 20 mil socios, a 20 dólares mensuales, podés armar el super equipo y le da de todo, porque Vélez Sárquez tiene colegio, tiene la disciplina que vos quieras. Tiene esta disciplina. estamos de acuerdo, yo también conozco y tengo mucha amistad con gente que viene administrando en el directorio de Lanús, que es otro equipo modelo. Ahí tenés. Es más, tenemos un convenio que dejamos nosotros para firmar con Lanús y Oriente, y bueno, tenemos una relación de amistad con algunos directivos de ahí y obviamente ellos nos contaban su historia y la historia es pues clara, pero ¿qué tuvieron que hacer ellos? Ordenarse. Eso yo te digo. Entonces, si nosotros logramos para poder hacer, por eso le hablo de institución, no solamente equipo de fútbol, hablemos de institución. La institución necesita, una institución necesita un orden y el orden pasa por el punto de vista económico. Yo por eso, por eso digo que nosotros debemos... Autonomía, cada deporte, cada deporte. Debemos, debemos mirar, debemos mirar cómo plantear desde nuestra propia idiosincrasia que tenemos acá en Santa Cruz, el poder generar una institución. El momento que generemos una institución con nuestros propios recursos, con una, con nuestras propias sedes, con terrenos, con infraestructura, ahí sí nosotros vamos a poder justamente atraer a esa masa de hinchas que está. Mirá, lee, 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 porque el convenio que tenían ustedes con Lanús, que no se firmó, se perdió ese papel. Mirá lo que dice la gente de Argentino Junior, fíjate. Sí, 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 sí estoy leyendo. Entonces, acá te están mirando de todo Sudamérica, todo Sudamérica nos están mirando. Entonces, por eso yo creo que es muy importante el poder generar una institución a través del orden. Y el orden pasa por diferentes factores, poner orden en lo económico, poner orden en lo administrativo, en lo deportivo, y para eso se necesita proyectos y recursos, porque al final somos un equipo principalmente de fútbol y ahorita lo que el hincha pide y vos haces una encuesta es armar equipo para salir campeón. O sea, Oriente hace 10 años que no sale campeón, entonces esa es una presión muy fuerte que hay que saberla llevar sabiendo de que no es lo único importante que hay que hacer en una institución. Entonces, estamos ahí y yo digo el fútbol boliviano necesita eso, no solamente Oriente. Tenemos, vemos equipos que, por ejemplo, Real Santa Cruz ahora leía los jugadores están desesperados porque hace meses que no le contestan ningún dirigente. Entonces, eso es un equipo que recién asciende, que volvió después de muchos años a la Liga, al fútbol profesional. No puede debatirse solamente para estar cuatro, estar 10 meses en primera y después volver a bajar. Entonces, hay algo que no se está haciendo bien en lo dirigencial a nivel nacional. Entonces, eso es lo que tenemos que primero priorizar. Y no solamente, y dejar de mirar a los equipos como que son solamente un voto a la hora en que tiene que haber una decisión importante en el fútbol boliviano. A ver, yo como argentino, si tengo un hijo de 10, 12, 15 años, y lo quiero llevar a probar, los que están de Argentina me dirán, este está loco, ya 15 años no fue de ningún lado. Sí, bueno, en Bolivia todavía sí, en Argentina ya 15 años lo llevo a probar y mi hijo juega muy bien. ¿Vos dónde llevarías tu hijo? Oriente o Blue. Oriente o Blue. Si no le alcanza para eso, bueno, iremos a Real Santa Cruz, iremos a Destroye y empieza a bajar hasta que quede en algún lado, hasta que termina jugando en Coopera. Pero, pero vas a Oriente y a Blooming. ¿Por qué? ¿Por qué Oriente no mira tanto para abajo? Blooming miró para abajo y sacó un montón de jugadores, pero lo miró, miró para abajo a los inferiores. ¿Por qué? Porque no tenía plata para contratar, por obligación. ¿Y si hay jugadores en Oriente? Por favor, claro que hay. Sí, hay varios jugadores que pedían más oportunidad. Claro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? A ver, en la Real, contratan un técnico que viene de afuera y ese técnico que viene de afuera no viene a formar jugadores. No. Ese técnico viene a pelear campeonato. ¿Ya? Está antepenúltimo. Antepenúltimo. Pero, a ver, bueno, pero para eso traen un técnico y contratan seis extranjeros. Vienen supuestamente a pelear campeonato. ¿No es cierto? Entonces, es muy difícil, yo veo muy difícil que un técnico venga y diga, no, vamos a jugar con juveniles, vamos a probar. Es muy difícil. O sea, Blumi lo hizo, uno, porque no tenía plata para contratar y aguantó un técnico que sí supo darle la oportunidad porque no tenía la presión. Hay que reconocer, Platini Sánchez, que es mi amigo, que lo estimo mucho, él pudo desarrollar un proyecto porque no tenía la presión de pelear un título. Porque esa fue la realidad. Entonces, al no tener recursos para decir, ok, fichamos no sé cuántos jugadores extranjeros, miró hacia abajo y dio oportunidad a los jugadores que venían y ahí salieron los Roberto Carlos y el delantero, el chico este que juega muy bien. Salieron cuatro, cinco jugadores interesantes y bueno, este Blumi ahí ha podido vender un par de jugadores y ingresar buenos recursos a la institución. Entonces, pero eso es una apuesta que no lo hacen todos los clubes y en Oriete es más complicado todavía porque en Oriente hay una presión en este momento de la hinchada de pelear campeonato. Entonces, quieran o no el técnico que venga, quien sea, la hinchada le va a exigir resultados. Y hoy, hoy obviamente por la pandemia no podemos cambiar la posición en el campeonato y estamos 12 de 14. Es una realidad. los extranjeros terminan todos yéndose más que por la pandemia por el rendimiento. Ormando, 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 cuando vos seas presidente llévame de director deportivo. Hay que formar. No, llévame de director deportivo y yo te voy a contratar el técnico. Y el técnico, obviamente que nos vamos a pelear mil veces, porque vos no vas a pensar como yo, pero el técnico que llegue a Oriente, yo te voy a hacer firmar que a mí me vas a dar potestad, que no me vas a echar en el primer no. Porque el primer técnico, yo voy a traer tres técnicos que lo va a elegir después, la comisión directiva, presidente, secretario y quien sea. Yo te voy a traer tres, pero esos tres tienen que saber que tienen que, que van a tener un máximo, ponele, cuatro o cinco, cuatro o cinco contrataciones, seis máximo, y me tiene que subir en el año al plantel, no que sean titulares, al plantel, un mínimo de tres jugadores de las inferiores, por año. ¿Cómo puede ser, cómo puede ser que te contrate viene un tipo, viene Juan Pérez y dice yo quiero este, y te trae doce, quince jugadores, pero estamos todos locos, es una locura. ¿Cuándo vas a pelear el título así? Nunca. Vos fijate quiénes son los que pelean el título. Los dos de La Paz, Bolívar y Stronger, y Wilterman. ¿Cuántas contrataciones hicieron? Tres, cuatro. Lo que pasa es que ese es otro tema que es interesante tocar, o sea, la consolidación de un equipo, de un equipo pasa porque podás retener a tu figura. ahí me dicen, mira, ahí dicen invertir en técnico para inferiores e invertir en el club, y es verdad. No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, a ver, yo creo, yo creo que por ejemplo una institución como Oriente en este momento, un equipo como Oriente con la presión que tiene, tiene que actuar en los dos campos. Oriente hoy tiene que tener un plantel donde pueda retener a su figura y no las deje ir como por ejemplo se fue Lucas Mugni, ¿ya? Entonces, tiene que tener la posibilidad de retener figuras para justamente hacer lo que hace Bolívar, Stronger, Wistelman, o vender en 30 mil dólares como vendieron a Sobe. Entonces, retener a su figura para poder solamente dar pinceladas a tu equipo profesional, porque eso es lo que hacen, traen dos, tres jugadores en Bolívar, Stronger, pero tienen la columna vertebral totalmente armada, totalmente armada. Entonces, y por otro lado, ese es un tema, hay que hacer en mi visión de lo que yo veo para Oriente es que se tienen que atacar las dos partes al mismo tiempo. Una no tiene que ser solamente dependiente de la otra ni esperar una primero y después hacer la otra, no. Oriente tiene que tener una plantilla con jugadores que sean de selección. Por ejemplo, ¿viste la convocatoria que hizo ahora el técnico? No, no la vi, ahora la voy a mí. Ahora ve. Ya, el único jugador que hay de Oriente Petrolero es Vanega. Y te aseguro que Vanega va como entre los cinco arqueros que convocaron está Vanega. Es el único jugador que tiene Oriente hoy. ¿Qué quiere decir? Oriente no tiene jugadores de jerarquía en este momento. En otras convocatorias a selecciones Oriente tenía por lo menos cinco o seis jugadores. Si vos querés pelear un campeonato en cualquier parte del mundo, vos tenés que tener por lo menos cinco o seis jugadores que estén en la selección y que sean titulares. Es verdad. Entonces, mientras no tengas esa columna vertebral de jugadores nacionales para armar tu columna vertebral en un equipo, difícilmente vas a poder pelear un campeonato. Y que no se enoje Vanega. No se enoje. Vanega es un proyecto muy... A ver, Vanega lo dijimos nosotros. Queco lo contrató a Vanega. Yo estaba al momento cuando su mamá y Vanega fueron al club y firmaron el contrato. Fue una apuesta de Queco muy buena. Está bien, pero que no se enoje Vanega. Si Quiñones está bien. Quiñones 20... No estamos de acuerdo. El problema de Quiñones es Quiñones. Claro. No es su capacidad. Él tiene capacidad para ser... Él puede ser arquero titular de la selección, pero el problema de Quiñones es Quiñones mismo. Entonces, si él ordena su cabeza, él puede ser arquero de la selección. Es más, ya fue arquero titular de la selección. Entonces, ahora Vanega es un chico muy disciplinado y con gran proyección y futuro. Claro. Entonces, yo creo que fue una apuesta muy buena de Oriente y en su momento de Queco haberlo firmado por varios años y también fue una buena decisión prestarlo a Vanegas ese año a San José porque ganó muchos minutos de titular que en Oriente no los iba a tener. Entonces, esa es la forma de que un arquero se hace, atajando. Me parece muy bien. Hoy Vanegas es titular en Oriente y me parece bien. Va a tener una buena proyección y es el único jugador que tenemos ahorita en la selección convocado. Entonces, esa es la realidad de hoy. La realidad de hoy es el reflejo de los jugadores en la selección. Uno. Solamente tenemos uno convocado. Entonces, yo creo que hay que hacer las dos cosas. Oriente puede tener la oportunidad. Estoy de acuerdo que hay que contratar buenos profesionales en las ediciones menores para hacer un trabajo de mediano y largo plazo. Pero también tenés que tener un equipo hoy, Oriente, de que tenga posibilidades de por lo menos pelear el campeonato y no quedar en la fecha, en la primera vuelta ya fuera de cualquier chance de pelear por el título. Entonces, hay que trabajar en las dos áreas. Y obviamente, en su momento, la parte formativa va a dar sus frutos. Pero no, me parece un error pensar que solamente hay que esperar a que tu parte formativa genere jugadores para poder armar una plantilla competitiva. Es que es más fácil, trabajar abajo en juveniles cuando tenés el equipo peleando arriba. Si vos tenés a Oriente peleando entre los cuatro de arriba durante tres o cuatro años, lo de abajo se trabaja solo. Es mucho más fácil. Bueno, obviamente, porque significa que tenés menos presión y tenés menos problemas para poder atender y tenés algo que está funcionando y tenés más tiempo para ver tu parte formativa. Yo creo que todo tiene una sinergia que tiene que darse en todos los ámbitos. Y yo creo que eso es lo que le está faltando ahora a Oriente Petrolero. Y vuelvo a lo mismo, no solamente a Oriente, esto es un tema general de las instituciones. Por eso yo siempre hablo primero de un orden que se tiene que dar y ese orden tiene que imponerlo, si ustedes quieren verlo, desde la cabeza. Si la federación actúa como debe actuar con la norma, en el fútbol boliviano no deberían estar en la división profesional muchos equipos. Eso es verdad, eso es verdad. Pero si también los clubes se mueven como se mueven en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, que hacen la parte societaria, no necesitaría no estarían esperando que venga esa platita de la televisión. No, estamos de acuerdo, por eso digo, todo el mundo ahorita está esperanzado en la plata de la televisión y el nuevo contrato, cuando eso solamente va a ser una partecita de lo que se necesita. Mirá lo que escriben ahí, mirá lo que escriben ahí, lo que escribe Aníbal Mujer, ¿lo alcanzás a ver? Sí, sí, sí. Y es verdad, es verdad, es verdad. Vos fijate, la primera vez que sube a Primera División Atlético Rafaela, que cobraba, no sé cuánto se cobraba de televisión en el Nacional B en Argentina, ponele 100 pesos, 100 pesos, y pasó a Primera y cuando subió le correspondía a mil. Claro. ¿Qué hizo los dirigentes de Sport Boy cuando agarraron el millón ochocientos de la Copa? Contrataron dos mil jugadores, se le fue toda la plata. ¿Qué hizo Atlético Rafaela? Infraestructura. Armó su estadio, se gastó toda la plata, ahí, armó su estadio, el equipo descendió, descendió, al año, al año siguiente, juega en el Nacional B con un estadio para 25 mil personas, espectacular, o 30 mil, volvió a subir y estuvo 6-7 años en Primera. Atlético Rafaela con su estadio y ahí, bueno, ahí, sí. A ver, por eso, volvemos a lo mismo, necesitamos un orden. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Necesitamos un orden porque, y el orden te lleva al factor de las prioridades. Por ejemplo, yo conocí un presidente de San José que cuando jugó la Libertadores contra River, eh, contrató 11 extranjeros. Y yo le, yo le digo, yo era secretario general de la Liga, y le digo, ¿cómo usted contrata 11 jugadores para la Libertadores? ¿Por qué lo hace? Si usted sabe que en el fútbol boliviano solo puede anotar 6 extranjeros para el campeonato local. Y de los 6 extranjeros pueden jugar 4 en cancha. ¿Por qué contrata 11? ¿Qué va a hacer con los otros 5? ¿A quién va a dejar fuera del campeonato nacional? Me dice, no, es que nosotros apostamos a la Libertadores y a jugar con River. Entonces, ¿de qué sirve que usted reciba 3 millones de dólares si toma esa, si toma semejante decisión como la de contratar 11 extranjeros solo para jugar 3, 6 partidos, 3 de local y 3 de visitante en la Copa Libertadores? Diría el dinero. ¿Qué hace? ¿Entiende? Entonces, cosas como esas son las que nos llevan al fracaso institucional. Y el problema del fracaso institucional pasa porque nadie se hace responsable de ese fracaso. Por eso que yo digo, por eso que yo digo que la primer medida que tiene que haber es que cada directorio que entre a una institución tiene que poner boletas de garantía y hacerse responsable de la administración y de la economía de lo que está haciendo. cada uno tiene que ser responsable de su administración. Entonces, resulta que acá usted endeuda a una institución, se manda a cambiar porque renuncia al momento que le da la gana y nadie le mete un juicio ni le cobra un peso por lo pasado. Entonces, esa es parte de lo que la Federación Boliviana de Fútbol tiene que exigir a las instituciones afiliadas, en este caso, clubes profesionales y ANF es otra discusión, pero por lo menos a lo que nos compete a los clubes profesionales de que tengan un orden y una responsabilidad con la institución que están manejando. Entonces, por eso le digo, si no hacemos eso, nunca vamos a poder mejorar como instituciones en Bolivia. Y giramos siempre en Ovi. Y van a cambiar los presidentes y van a cambiar y todo va a girar y usted puede aumentar, lo vuelvo a decir, puede aumentar los derechos de tele ahorita de 10 millones a 40 millones como va a aumentarse y no va a cambiar la esencia del resultado, solamente va a ser de que esa gente que ingrese tenga más recursos para poder gastar un momento, un pequeño momento y después otra vez volvemos a la crisis de no pagar dos, tres meses de salario a los jugadores y rondamos en lo mismo, sin infraestructura en los clubes. Cuando termine el año o queda fuera la selección de la Copa América o de las eliminatorias, periodista, dirigente, hincha en general, ¿qué dice? Tenemos que trabajar en las divisiones menores y que va a trabajar en las divisiones menores si tenías un club, por ejemplo, como vuelve a la palestra Sportboy, que no tenía dónde entrenar la primera, mucho menos va a tener dónde entrenar las divisiones menores. Real Potosí puede tener menores, ¿a dónde entrena? Claro, por eso le digo, este es un círculo vicioso. Claro. Y que en algún momento si viene... Si me tiró. Pero claro, si viene una, yo le vuelvo a decir, si viene una dirigencia en la federación que le exija a los clubes cumplir la licencia de clubes que pide la Comebol, le aseguro que se acaban más de la mitad de los problemas de la división profesional. El problema es que como son... El problema es que como yo los veo como votos, no les exijo. Si la federación una vez entra después de una elección a hacer su trabajo, en cuatro años tiene que ordenar tanto la división profesional como las asociaciones de fútbol. Tiene que lograrlo. Pero obviamente el hacer eso significa que me tengo que pelear en algún momento o discutir o traer a la mesa sentarme y exigirle. Y si no cumplen cuando yo les exijo de acuerdo a la normativa tiene que haber sanciones. Entonces, claro, ¿cómo puedo sancionar al que me está respaldando con su voto y viene la siguiente elección? ¿Entiendes? Entonces, es un tema, es un círculo vicioso que alguien tiene que venir a romper porque el que suba de presidente de la federación tiene nomás que cumplir su rol y su rol es ordenar el fútbol boliviano, no mantenerlo en el caos y el desorden como el que estamos viviendo ahora. Romando, yo creo que se sacan los pelos por el sillón presidencial. Levantame un poquito esa imagen, ¿qué es una imagen de Jesús? Déjamela ver. No, no, a ver, te muestro solo para que veas aquí un poquito. O un santo. La imagen. Este es una, a ver, si lo ves ahí, este es un cuadro que me pintó un artista que se llama Leoni y que es muy reconocido acá en Santa Cruz y esto fue un cuadro que me hizo cuando se quemó el año pasado la chiquitanía. Estos son los abuelos chiquitanos y si ves ahí hay un arbolito que significa la reforestación de la chiquitanía, ¿no? Es un cuadro muy bonito, muy simbólico para nosotros acá y para mí. La verdad que sí. Yo no podría ni pensar en pintar eso. Ni pensar, no pintar. No, este artista Leoni se llama, apellido a Leoni es muy capo. La verdad que es muy bueno. Volvemos a lo nuestro. Vos estuviste adentro, vos sabés, conocés los estatutos, conocés todo. ¿A qué te corresponde el chichón por dos años? O no, no, por dos años no. Hasta el nuevo congreso. Hasta el nuevo congreso. A ver, fueron a una elección y dentro de la plancha de la elección con Vengamo estaba como primer vicepresidente por la división profesional. Estamos hablando del señor César Salinas era candidato a presidente. Su primer vice fue elegido Robert Blanco. Robert Blanco. Primer vice. En la elección, cuando se eligieron. Lo que pasa es que el estatuto fue modificado en un congreso. Ahí viene, por eso viene la discusión. Viene la discusión, a ver. En el congreso. La elección es una cosa, por eso. La elección es una cosa. Cuando César Salinas sube, asume, Robert Blanco ni siquiera. No, Robert Blanco lo eligen, claro, después lo nombran por la parte, después lo nombran por la parte profesional. Ok, pero vamos ahí, a lo que dice el estatuto hoy. El estatuto establece de que si el presidente es de una división, en ese caso, César Salinas era de la división profesional, automáticamente el primer vicepresidente de la federación es de la otra división. en este caso la división aficionada que es Marcos Rodríguez. El estatuto es claro, no hay vuelta. Entonces, el estatuto es claro y así lo va a reconocer la Comebol, le garantizo que le va a reconocer a Marcos Rodríguez, nos guste o no, a favor o en contra, pueden haber muchas, pero la Comebol va a reconocer a Marcos Rodríguez como presidente hasta que haya el congreso y se elija una nueva autoridad, un nuevo presidente, que puede ser ratificado Marcos Rodríguez o no también, eso ya es de acuerdo a los votos y la capacidad en la que se puedan mover los dirigentes para armar una candidatura. Pero lo cierto es ahorita es que sí o sí Marcos Rodríguez está fungiendo ya como presidente de la federación y bueno, me imagino que debe estar ahorita haciendo sus trámites ante la Comebol, supe que hubo una reunión el día jueves a la cual no asistió porque tengo entendido de que había mandado su carta para ser admitido, reconocido y lo estaban pasando a la unidad de, se llama unidad de, no sé si es camparencia, es idionidad, se tiene que pasar el examen de idionidad y ahí la Comebol reconocerá o no a Marcos Rodríguez, ¿no es cierto? pero en todo caso hoy por hoy está hoy por hoy está como como presidente de la federación, es más, han puesto a un secretario general nuevo, ¿no? Exactamente. Bien o mal, es como palabra que usaste recién, le gusta a quien le guste. Armando, es así, llegamos al final, la pasaste bien y yo no te invité ni un mago. Sí, muy bien. No, tranquilo. Qué ordinario. Tranquilo, cuando estés por acá vamos a tomar un matecito. Estoy en Perú en este momento, estoy en Perú. Lo sé, lo sé, estás siguiendo ahí unas fotos que subiste y todo, bien. Bueno, toca trabajar, no queda más, a pesar de la pandemia. Y sí, y sí, o tenía que venir acá o tenía que ir a la zafra ahí a cortar caña de azúcar. Bueno, estamos acá, no queda más. Dale, te dejo un abrazo y gracias por el contacto. Gracias, gracias por la invitación, abrazo. A cuidarse. Muy bien, Armando Bacadiez, un conocido dirigente de gran trayectoria en el fútbol boliviano, charlaba con nosotros. Hay gente que es de otros países donde el fútbol se maneja distinto y llama la atención cuando escucha estas cosas. Parecieron increíble, ¿no? Pero son verdades, son verdades y son realidades. ¿Qué va a ser? Ojalá todo cambie, ojalá que todo mejore. Por acompañarnos, gracias. Nos encontramos, Dios mediante, en una nueva entrega de esto que llamamos sin barrera. Bendiciones para todos y como siempre, abrazo. Adiós. 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 Gracias.